Y nuestra música ecuatoriana, la mejor música del mundo Y vamos a ver, suena la gente alegre, las palmitas arriba, que suenen las palmas arriba Que suene, que suene, que suene, eso, siga, baile Y vamos a ver como dice, como dice, fuerte, fuerte, eso Yo llevo en el alma una amargura, dolorosa espina que me mata Y es que tu partida me tortura, y en silencio lloro mi dolor Y tú eres mi fe y mi esperanza, eres tú el dueño de mi vida Y eres el último que no se alcanza, eres tú el dueño de mi amor Eso, siga, siga, que esto se va de largo, así que va de baile Eso La gente colaboradora, ¿dónde se encuentra? La gente que está colaborando ¿Dónde, dónde? Siga, siga, eso Y cantamos, vamos a ver como dice, como dice Quiero que vuelvas algo mía Para poner fin a mi tormento Voy a su regreso, que haría Y ha hecho por tu ausencia, me he hecho Y vuelvo, vuelve pronto, amado mío Para así calmar, desde sufrir